Fuerza, calcheños Todas las chiquillas gorditas, blanquitas quieren ser tu sirme, quieren conquistarme No tengo dinero, ninguna, contuna, pero todas quieren que les dé un mito Un besito para mis dositas Un besito bonito para mi chiquita Un besito para mis dositas Un besito bonito para mi chiquita Rosita Rosita, te he traído este regalo con mucho cariño Rosita, te he traído un verdadero regalo, Rosita Con mucho cariño